¿Qué tal amigos? Hoy día lunes 24, faltando ya pocas horas para el cumpleaños de Percy Chapoñay vamos a presentar la última parte ya del homenaje a la leyenda por su cumpleaños particularmente nuestros amigos, seguidores, artistas, hincha de Percy pueden de manera independiente hacer sus homenajes en sus cuentas pueden etiquetarme a mi cuenta de Facebook para poder lanzarlo ya a los grupos respectivos al fanpage de Percy Chapoñay, a la cuenta Facebook, el grupo La Música que nos gusta y todas las redes, así que quedan cortamente invitados en esta ocasión ya presentando la última parte del homenaje a Percy Chapoñay presento los siguientes invitados la señora Marilena nos trae con mucho cariño el saludo de Macuco Junior el hijo del legendario Macuco Gallardo compadre de Percy Chapoñay que ahora cantan en el cielo bueno, Macuco Junior está siguiendo los pasos de su padre y lo está haciendo bien lo felicito por ello y que siga para adelante y habrá oportunidad de poder apreciar su arte en vivo y en directo así que Macuco le rinde homenaje a su tío Percy Chapoñay Zárate seguidamente viene Aníbal Reyes, un ex cantante de Armonía 10 Wilfredo Casas nos trae a los hermanos Peña tremendos músicos percusionistas que le rinden homenaje a la leyenda Percy Chapoñay Zárate luego viene una sorpresa de un hincha Johnny Aguilera que le trae un tema impresionante para su ídolo y finalmente cerramos con José Olaya, un sullanero que también le rinde homenaje así que va para ustedes Hoy es el día, el día de tu cumpleaños todos te felicitan y tú no estás presente Hola, quiero enviarle un gran saludo al grupo de WhatsApp Percy Chapoñay, la leyenda continúa que este 26 están celebrando el onomástico del gran maestro Percy Chapoñay Zárate el saludo muy cordial de todas sus fanaticadas del Perú y del mundo y de un servidor más, Alberto Macuco Junior que Dios me los cuide, me los proteja y un abrazo desde la tierra al cielo para el gran maestro Percy Chapoñay ¡Cuídense! ¡Anda, Perú! Hola, te saluda Wilson Peña Cristian Peña Somos los hermanos Peña Queremos felicitar al grupo de WhatsApp hincha de mi tío Percy Chapoñay que de verdad es un cantante que siempre lo vamos a recordar siempre lo vamos a llevar en nuestros coroseles con tantas canciones que nos dejaron aquí en vida Mi hermano Cristian Peña Ellos están cumpliendo 3 años de verdad felicitar al grupo de WhatsApp por tantas canciones que mi tío realmente en tantos corazones que nos dejó esas lindas canciones de mi tío Perú y Chapoñay y anécdotas que recordamos de tantos viajes de mi tío Te queremos mi tío en el cielo y siempre te vamos a recordar tío Percy Así que ya saben felices a mis hermanos de grupo de WhatsApp hincha de mi tío Percy Chapoñay y somos Los Hermanos Peña y fingiendo una Y con cariño para el maestro Percy Chapoñay en el cielo Lágrimas de amor en mi alma brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando, esperando algún día serás bien testigo de mi destrucción Todo lo que hiciste no tiene sentido tendrás un castigo y condena Lágrimas de amor Lágrimas de amor en mi alma Con sentimiento y cariño Para todos los amigos del grupo de WhatsApp Percy Chapoñay Oye, Jaime Zapata Con sabor Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Saludos para el maestro Percy Chapoñay en su cumpleaños Feliz cumpleaños maestro en el cielo Siempre lo vamos a recordar Una gran voz Un gran maestro de los maestros Y saludos para el grupo de Percy Chapoñay Ya somos tres años que estamos unidos Me paso noches enteras Vivo pensando Serrana pequeña niña Tú eres mi amor Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Aníbal Ríez Quiero enviar un saludo muy especial De cumpleaños hasta el cielo Para mi tío Una gran persona, gran persona El señor, el maestro Percy Chapoñay Zárate en el cielo Una persona que ha dejado Un legado muy grande En la cumbia peruana Como lo es con nuestros hermanos Música de Armonía 10 Un fuerte abrazo a la distancia Un fuerte abrazo eterno, divino Para él Y saludar de una manera muy especial A su esposa La señora Mari Carmen Córdoba Y a sus hijos Bruce A Marcelo También a Percy Y a mi compadre Renato Chapoñay Un fuerte abrazo para ellos Que también están cumpliendo Tres años Con la orquesta de los hermanos Chapoñay Un fuerte abrazo para todos ellos Con mucho cariño De mi amiga Marielena Acosta Elias Cuídense un fuerte abrazo Su amigo Aníbal Ríez Miles de bendiciones Cumbia Para todo el norte Para Piura, Suyana, Marana Tumpes Toma amor se recordar O también va a llorar ¡Eh, eh! ¡Qué tristeza! Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú No estás presente ¡Qué pena! El día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños